hola cachoritos y cachoritos de youtube estamos en un nuevo matz video para mi matz canal pues bueno chicos lo que quiero decirles es que es que es que ahora voy a ser un perro para toda la vida les voy a contar la historia pues bueno eso pasó ayer y llevo horas haciendo esta posición para el coronavirus vamos a ver si es descubrir la cura del coronavirus o si tengo que ir a decir así me voy qué pasó me siento mal muy mareado no hay toda agua, no hay toda agua que hacer, no se me quita wey mamá, mamá, mamá no se que me pasó, me esta doliendo todo no se yo me voy de aquí pero bueno chicos así fue como ocurrió todo y ahora no se llevo días sin transformarme en humano creo que eso fue lo que pasó vale así que si ya por eso que le cambié el nombre a mi canal como matz el perro así que bueno sigan en mi canal activo suscríbase denle like y ativen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y nos vemos cuando grabe un vídeo porque esto era un resumen de lo que me pasó adiós Apenas me levanto ya estoy pensando que un diamantito en mi cofre está faltando ya no sé qué hacer desconfío de pía pensando en diamantes me vuelvo loco si un diamante te queda quizá me lo puedas dar trata de compartirlo porque te pueden sobar si un diamante te queda quizá me lo puedas dar trata de compartirlo porque te pueden sobar si con fulia se lo están sobando yo no soy feliz yo no soy feliz me están estafando son todos muy malos si con matías me están sobando lo voy a acusar lo voy a acusar con el comisario yo no estoy tranquiloullie mi preso va marchando mi preso va marchando ya me está estafando si ella me está estafando si ella me está estafando pero ya creo que me está sobando Yo duermo y siempre algo está faltando Ya no creo en más nadie, ni siquiera en mi madre No estoy tranquilo de ningún lado Y siempre que me voy de mi casa Hay diamante pa' cuatro Pero cuando regreso ya no hay na' Y siempre que me voy de mi casa Hay diamante pa' cuatro No importa que digan Siempre algo va a pasar Y su culiante lo están robando Yo no soy feliz, yo no soy feliz Me están estafando Son todos muy malos Si con Matías me están robando Lo voy a acusar, lo voy a acusar Con el comisario Mi preso va marchando Pilla me está estafando Pilla me está estafando Pilla me está estafando Pilla me está estafando Si un diamante te queda Pilla me está robando Quizá me lo pueda dar Pilla me está estafando Pilla me está estafando Pilla me está estafando Y siempre que me voy de mi casa Hay diamante pa' cuatro Pero cuando regreso ya no hay na' Y siempre que me voy de mi casa Hay diamante pa' cuatro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.